hola muy buenas tengan todos ustedes hoy vamos a hacer algo muy sencillo a nombre de una hija de mis amigas para que sea fácil de hacer y muy creativo vamos a ocupar hoy listones para hacer una linda pulsera ya sea para ti o para regalar si no tienes mucho dinero y quieres regalar algo un detalle bonito en este caso a una amiga vamos a hacer una pulsera lo que vamos a ocupar es son listones si los puedes ver aquí 1 2 3 en este caso yo tengo 3 listones pero puedes hacerlos con los listones que tú quieras de los que tengas en casa o los que sean más fáciles de conseguir o de tus colores favoritos x y entonces vamos a tener esto también vamos a ocupar pequeños dijes no sé si los alcanza a ver este dice alegría o si es para alguna amiga aquí hay otro que este dice amigas por siempre yo voy a ocupar estos digamos que es un detalle para una amiga pero en tu casa puedes ponerle lo que tú quieras que tienes piedritas si tienes cualquier otra cosa pónselas también vas a ocupar estas argollitas que ya te las había presentado anteriormente pero si no los habías visto de nuevo te las voy a mostrar argollitas estas van a son para ponerlas así bien comencemos tenemos nuestros tres listones de tú los vas a formar como tú quieras en este caso yo voy a poner los dos delgados uno delante y uno atrás del más grueso listo listo sí ahora vamos a hacer nuditos pequeños nuditos así no te preocupes como queden el nudito se va a ir acomodando solo vamos a hacer otro vamos a hacer cuatro nuditos hagamos otro nudo no los aprietes mucho el chiste de esto es de que queden un poco flojos así listo hagamos otro nudo listo y el último procurando que los nuditos estén más o menos a la misma en la misma separación no es mucho no están tan iguales pero le damos espacio listo así queda ahora que tenemos esto vamos a quemar estas orillitas con unos orillitos o con un encendedor lo que tengas precaución uno dos tres tres para que no se nos corra más nuestro listón ya queda listo se quemaron las orillitas así ya no se van a seguir deshilachando bien ahora ahora tomemos nuestros aritos que tenemos aquí está aquí no vas a ocupar nada de pinzas nada más con tus mismos dedos vas a abrir la arbollita ahí está abierta vas a meter una de tus piedritas o dijes que tengas y las vas a poner dentro de la pulsera con cuidado para no maltratar el listón y cerrar con tus mismos dedos puedes hacerlo listo ya está cerrando ya quedó si ves que está un poco abierto nada más ocupa unas pinzas de las que tengas en casa hiciendo ponemos la siguiente aquí ya tengo una abierta listo listo y cerramos ah se me salió mire listo y cerramos listo el que sigue listo te das cuenta no ocupe muchos aunque tengas tres piecitos en tu casa todo está bien listo eso sería todo ahora sería cuestión de ponerla en una bonita caja o usarla directamente ya en tu mano vamos a ponernosla y pidamos ayuda o cuando se la entreguemos a nuestra mejor amiga o a que la vayamos a regalar se la ponemos a ver tan simple tan simple tan simple como hacer un nudito tan simple como hacer un nudito listo listo un monito coqueto moño así bonito ya quedó ya quedó ya quedó listo puede quedar así bueno hola soy yo soy su amiga Elizabeth y esta es mi pulsera de listones sin necesidad sin necesidad de ocupar más cosas ok listo perfecto un bonito nudo coqueto simples materiales rápido de hacer y bueno eso es todo lo de mi pulsera si te gustó ya sabes dale like comparte con tus amistades y nos vemos en la próxima bye